En un pueblo de Sonora Un pelotero nació Con una pinta bonita de liga grande Lo digo yo En la liga mexicana Como a trescientos poncho Y en las ligas mayores A todo el mundo ya impresionó Fernando, Fernando Grita la gente Fernando, Fernando Con emoción Fernando, Fernando Lanza la bola Fernando Ya los poncho Fernando, Fernando Grita la gente Fernando, Fernando Con emoción Fernando, Fernando Lanza la bola Fernando Ya los poncho Y de Sonora Para los Dodgers de Los Ángeles Fernando Valenzuela Orgullo para nosotros Porque somos mexicanos Para seguir el ejemplo Que de esta gente necesitamos A Fernando Valenzuela A Fernando Valenzuela Y que Diosito lo cuide Para que llegue a ser el mejor Fernando, Fernando Grita la gente Fernando, Fernando Con emoción Fernando, Fernando Lanza la bola Fernando Y a los poncho Fernando, Fernando Grita la gente Fernando, Fernando Con emoción Fernando, Fernando Lanza la bola Fernando Y a los poncho Y de México Para Los Ángeles California Con los gatos negros Con sabor Con sabor